Lección 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 Bola 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 Ser 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 Ciudad 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 Amigo 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 Desde 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 Alegre 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 Bueno Bueno Hola 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 Aquí 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 Lección Lección Bola 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 Cis Alegre 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 ciudad amigo amigo desde desde alegre alegre bueno bueno hola hola aquí aquí como 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 yo 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 en 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 introducir 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 Dejar Agradable Parque 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 Jugar 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 Ciencia 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 Ver 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 Como Como Yo 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 En En Introducir 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 Dejar 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 Agradable Agradable Parque 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 Jugar Jugar Ciencia 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 Ver 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 Gracias 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 A A A A A Arriba 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 Calentar 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 Nosotros. 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 Bienvenido. 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 Tú. 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 Hermano. 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 Comprobar. 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 Clase. 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 A. A. Arriba. 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 Nosotros. Nosotros. Bienvenido. Bienvenido. tú tú hermano comprobar comprobar clase clase ven 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 excusa 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 para 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 tener 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 escucha 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 medio 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 mañana 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 madre 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 nos nos con «todos», «ven», «ven», «excusa», «excusa», «para», 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 «tener», «tener», «escucha», «escucha», «medio», 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 «mañana», «mañana», «madre», «madre», «perder», «perder», «todos», «todos», «mí mismo», «mí mismo», «mí mismo», «mí mismo», «i», 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 « Nombre Nuevo Nuevo Imagina 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 Máquina 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 Agujero 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 Sólido 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 Vestido Vestido Artista 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 Bitcoin Mimismo 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 Y y Nombre Nuevo Imagina Máquina Máquina Agujero Agujero Sólido Sólido Vestido Vestido Artista Artista Adelante 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 Secreto 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 Sustraer 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 Empleado Grande 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 Freír 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 Hamburguesa. 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 Pared. 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 Nadie. 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 Inventar. 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 Adelante. Adelante. Secreto. Secreto. Sustraer. Sustraer. Empleado. Empleado. Grande. Grande. Freír. Freír. Hamburguesa. Hamburguesa. Pared. Pared. Nadie. 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 Inventar. Inventar. Sencillo. Sencillo. Sencillo Sencillo Casco 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 Relajarse 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 De repuesto De repuesto De repuesto De repuesto Encima 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 Opinión 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 De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Violento 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 lucha, lugar, 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 sencillo, sencillo, casco, casco, relajarse, relajarse, de repuesto, de repuesto, encima, opinión, opinión, de acuerdo, de acuerdo, violento, violento, lucha, lucha, lugar, lugar, resbalón, 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 fuego, 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 orgulloso, 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 Caballo 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 Biblioteca 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 Diferencia 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 Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa Voluntario 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 Increíble 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 Fila 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 Resbalón Resbalón Fuego 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 Orgulloso 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 Caballo 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 Biblioteca 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 Voluntario. Increíble. Increíble. Fila. Fila. Edificio. 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 Susurro. 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 Todavía. 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 Actividad. 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 Información 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 Programa 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 Gráfico 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 Sano 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 Difícil Difícil Edificio Edificio Susurro Todavía 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 Actividad Actividad Información 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 Programa 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 Gráfico Gráfico. Sano. Sano. Cangilón. Cangilón. Difícil. Difícil. Comida. 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 Residuos. 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 Residuos Fresco 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 Cuidado 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 Ambiente 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 Excelente 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 Examen 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 Contaminar 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 Ganar 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 salud 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 comida comida residuos residuos fresco fresco cuidado cuidado ambiente ambiente excelente excelente examen examen contaminar contaminar ganar ganar salud 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 principal 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 ingeniero 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 Piloto 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 Científico 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 Ángel 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 Ejemplo 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 Soldado 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 Futuro 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 Naturaleza Planta 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 Principal 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 Ingeniero 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 Piloto 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 Científico 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 Ángel 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 A eterna Más Ejemplo Ejemplo клиpas H Solomon Otto cojones Ejemplo Naturaleza, planta, planta, el respeto, el respeto, el respeto, el respeto, salvaje. Salvaje, 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 salvaje. SITIO 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 ROSA 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 BOLETO 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 TAMAÑO 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 EL PLÁSTICO EL PLÁSTICO EL PLÁSTICO EL PLÁSTICO EL PLÁSTICO EL PLÁSTICO Como reciclar. 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 Algunas veces. Algunas veces. Algunas veces. Algunas veces. Generalmente. 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 El respeto. El respeto. Salvaje. Salvaje. Sitio. Sitio. Rosa. Rosa. Boleto. 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 Tamaño. 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 El plástico. El plástico. Reciclar. Reciclar. Algunas veces. Algunas veces. Algunas veces. Generalmente. Generalmente. Pasado. 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 Empresario. Empresario. Empresario Empresario Combatiente 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 Programador 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 Abogado 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 Presidente 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 Pianista 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 Centro Comercial Centro Comercial Centro Comercial Centro Comercial Centro Comercial Internet Internet Hacer click Pasado Empresario Combatiente Programador Abogado Abogado Presidente Presidente Pianista Centro Comercial Internet Internet Hacer click Hacer click Cuenco 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 Risa 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 Hempujoncito Hempujoncito Javon Jabón 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 Lámfar. 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 Llorar. 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 Ruido. 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 Dios. 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 cuenco cuenco risa risa señor señor empujoncito empujoncito jabón jabón pastel pastel lánzar lánzar llorar 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 ruido ruido dios dios diligente 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 clima 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 nublado 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 niebla 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 templado 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 símbolo ventoso ventoso plátano valiente 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 inteligente 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 Clima. Clima. Nublado. Nublado. Niebla. Niebla. Templado. Templado. Símbolo. Símbolo. Ventoso. Ventoso. Plátano. Plátano. Valiente. Valiente. Inteligente. 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 Suerte. 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 Seco. 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 Brumoso. 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 Nevado. 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 Neveado. Soleado. 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 Viaje. 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 Rápido. 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 Monigote de nieve. 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 Temperatura Volverse 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 Suerte Suerte Seco Seco Brumoso Brumoso Nevado Nevado Soleado Soleado Viaje Viaje Rápido Rápido Monigote de nieve Monigote de nieve Monigote de nieve Volverse 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 Creer 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 Calendario 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 Ciclo Honesto 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 Sopa 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 Camarero 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 Clásico 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 Sol 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 Corredor 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 Lluvioso 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 Creer Creer Calendario Calendario Ciclo 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 Honesto Honesto Sopa Sopa Ciclo Camerío C llá Camarero Ciclo 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 ¿Sabes qué os looks? A loslaven Correter Corredor. Lluvioso. Lluvioso. Fábula. 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 Encantador. 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 Nacido. 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 Nacido Trece 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 Continuar 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 Nieve 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 Mensaje 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 Luna 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 Peligroso 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 Vacaciones Fábula Encantador Nacido Trece Trece Continuar Continuar Nieve Nieve Mensaje Mensaje Luna Luna Peligroso Peligroso Vacaciones Vacaciones Arroz 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 Partido 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 Invitación 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 Razón 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 Cómo Escoger Escoger Escojer Prisa 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 Abeja 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 Masculino 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 Recoger 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 Arroz Arroz Partido 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 Invitación Invitación Razón 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 Cómo 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 Escoger 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 Prisa 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 huevo 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 alimentar 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 insecto 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 distrito 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 quemar 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 pintar 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 gol iglesia 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 salud saludar 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 huevo huevo alimentar 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 insecto 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 distrito sombra templo distrito 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 quemar 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 Pintar. Pintar. Gol. Gol. Iglesia. Iglesia. Recuerda. Recuerda. Saludar. Saludar. Brillante. 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 Oscuro. 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 Esquí. 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 Olvidar. 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 Reina. 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 Líder. 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 Rectángulo. 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 Tumba. 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 Pavo. 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 Otro. 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 Brillante. 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 Oscuro. Oscuro. Esquí. Esquí. Olvidar. 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 Reina. Reina. Líder. Líder. Tumba. Líder. 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 Otro. Maíz. 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 Memorándum. 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 Miel. 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 Bloquear. 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 Laico. 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 Construir. 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 lado. lado. Lado Marrón Marrón Claro Noche 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 Maíz Memorandum Memorandum Miel Miel Bloquear Bloquear Laico Laico Construir Construir Lado Lado Marrón Marrón Claro 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 Noche Noche Famoso 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 Izquierda 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 Derecho 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 Oficina 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 Enviar 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 Durante 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 Lejos 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 Cerca 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 Turismo 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 Banco 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 Famoso Famoso Izquierda Izquierda Derecho 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 Oficina 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 Enviar 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 Durante 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 Lejos 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 Cerca Cerca Turismo Banco Redondo 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 Sugerir 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 Mientras 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 Impresionar 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 Tarjeta POSTAL Tarjeta POSTAL Tarjeta POSTAL Tarjeta POSTAL Tarjeta POSTAL Ferrocarril 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 Espectáculo 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 Frente 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 Rompecabezas 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 Sensación 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 Redondo 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 Sugerir Sugerir Mientras Mientras Impresionar 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 Tarjeta postal Tarjeta postal Ferrocarril 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 Espectáculo 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 Frente 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 Rompecabezas 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 Sensación 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 Ya 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 Pasar 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 POBRE TEMPRANO 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 TIGRE 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 TEMPRANO 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 Asia Descubrir 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 Corazón 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 Ya Ya Pasar Pasar Pobre Pobre Temprano Temprano Tigre Tigre Ruta Ruta Por qué Por qué Asia Asia Descubrir 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 Corazón Corazón Isla 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 Indio 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 Histórico 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 Correo 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 Tipo 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 Prestar 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 Alcanzar 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 Electrónico 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 Conectar. Mediante. 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 Isla. Isla. Indio. Indio. Histórico. Histórico. Correo. Correo. Tipo. Tipo. Prestar. Prestar. Alcanzar. Alcanzar. Electrónico. Electrónico. Conectar. Conectar. Mediante. 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 Negocio. 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 Cocinar. 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 Beber. 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 Paga. 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 Cambio. 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 Perro. 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 Fallar. 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 Necesitar. 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 Orden. 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 Tienda. 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 Negocio. Negocio. Cocinar. Cocinar. Beber. Beber. Paga. Paga. Cambio. Cambio. Perro. Perro. Fallar. 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 Necesitar. Necesitar. Orden. Orden. Tienda. Tienda. Espacio. 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 fuerte amarillo 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 lento 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 avión 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 exterior 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 lirio 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 mercado 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 rico 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 VENDER ESPACIO FUERTE AMARILLO AMARILLO LENTO LENTO AVIÓN AVIÓN EXTERIOR EXTERIOR LIRIO LIRIO MERCADO MERCADO RICO RICO VENDER VENDER DOMINAR 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 PROPIETARIO PROPIETARIO CAFAR 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 CAPTURA 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 OREJA 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 PUNTO 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 ESTUDIAR 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 SUPERVIVENCIA 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 Cola. 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 Dominar. Dominar. Regreso. Regreso. Propietario. Propietario. Cazar. Cazar. Captura. Captura. Oreja. Oreja. Punto. Punto. Estudiar. Estudiar. Supervivencia. Supervivencia. Cola. Cola. Juntos. 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 Seguro. 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 Costoso. 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 Mitad. 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 Comunicar. 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 Movimiento. 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 Pregunta. 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 Pregunta Débiles 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 Barato 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 Salvar 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 Juntos Juntos Seguro Seguro Costoso Costoso Mitad Mitad Comunicar Comunicar Movimiento 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 Pregunta 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 Comunicar Comunicar Planeta 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 Cielo 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 Dinero 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 Parecer 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 Servicio 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 Niño 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 Excursión 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 Hace 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 Frío Frío Planeta Planeta Esta noche Esta noche Cielo Cielo Dinero Dinero Parecer Parecer Servicio Servicio Niño Niño Excursión Excursión Hace Hace Pierna 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 Poner. Solo. 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 Empujar. 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 Telescopio. 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 Abajo. 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 Juguete. 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 Tierra. 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 Anillo. 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 Pierna. Pierna. Conjunto. 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 Poner. Poner. Solo. 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 Empujar. Empujar. Telescopio. 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 abajo. Hayro. chat Abajo. Abajo. Hino. Cellínico. C zach Tierra. C sixth. Anillo Azul 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 Flotador 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 Fuera de Fuera de Fuera de Fuera de Transbordador espacial Transbordador espacial Transbordador espacial Transbordador espacial Transbordador espacial Extraño 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 Suave 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 Nube 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 Daño 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 Sitio web Sitio web Sitio web Sitio web Sitio web Por ciento Azul Azul Flotador Flotador Fuera de Fuera de Transbordador espacial Extraño Extraño Suave Nube Daño 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 Sitio Web Sitio Web Por ciento Por ciento Ligero 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 Blanco 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 Saltar 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 Pompio Propio 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 suelo especial 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 cometa 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 Más. 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 Museo. 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 Ligero. Ligero. Blanco. Blanco. Saltar. Saltar. Propio. Propio. Suelo. Suelo. Especial. Especial. Cometa. Cometa. Además. Además. Más. Más. Museo. Museo. Círculo. 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 Dibujos animados. Dibujos animados. Dibujos animados. Dibujos animados. esconder 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 tijeras 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 buscar 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 mendigar 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 media 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 pasaporte 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 solitario 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 fiebre 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 círculo círculo dibujo dibujos dibujos animados dibujos animados dibujos animados esconder 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 tijeras 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 buscamos buscamos tijeras buscar el espacio buscar tempran Mendigar Media Media Pasaporte Pasaporte Solitario Solitario Fiebre Fiebre Medicina 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 Tablero 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 Líquido 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 Poema 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 Gracioso Gracioso Hag Poema Favorito Personaje Personaje Mascota 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 Hanimar 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 Medicina Medicina Tablero Líquido Líquido Ocurrir Poema 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 Personaje Personaje Mascota 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 Animar Animar Evento 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 Sacudir 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 Esposa 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 A lo largo 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 sin obedecer 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 informe 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 la seguridad la seguridad la seguridad la seguridad eléctrico 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 evento evento sacudir 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 esposa 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 a lo largo a lo largo importante 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 sin sin obedecer 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 informe 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 la seguridad la seguridad la seguridad eléctrico 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 esquina 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 caso 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 hecho 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 soñoliento 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 la carretera la carretera la carretera la carretera tráfico 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 Conductor Vehículo 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 Pocos 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 Soltar 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 Esquina Esquina Caso Caso Hecho Hecho Soñoliento Soñoliento La carretera La carretera Tráfico 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 Conductor Conductor Vehículo Vehículo Pocos 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 Soltar Soltar Fumar 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 Mantener Todo 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 Completo 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 Dentista 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 Árbol 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 Póster 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 Importar 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 oír asesorar asesorar fumar mantener todo todo completo completo dentista árbol árbol póster póster importar importar oír oír asesorar 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 Gracias por ver el video